El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un rincón tranquilo del valle, en medio de un manto de campos verdes y ondulantes, vivía un humilde granjero llamado Thomas. Su vida transcurría plácidamente, dedicado a su pequeña granja y sus rutinas diarias. Thomas era un hombre tranquilo y sosegado, con los pies firmemente plantados en la tierra y los ojos siempre alzados hacia el cielo. Aquella noche, el cielo estaba despejado y estrellado como nunca antes. Thomas, como de costumbre, salió al porche de su casa después de cenar. Miró hacia arriba y se quedó maravillado por la magnificencia de las estrellas. La luna, llena y luminosa, arrojaba su luz plateada sobre el paisaje. Era un espectáculo que lo había acompañado toda su vida, pero esa noche era especial. Mientras observaba las estrellas, algo extraño y asombroso capturó su atención. En medio de aquel inmenso cielo estrellado, una luz parpadeante y dorada se movía de manera errática. No era una estrella, ni un avión, ni nada que Thomas hubiera visto antes. La luz danzaba en el horizonte, titilando como un faro lejano. El granjero Thomas no podía apartar la mirada de aquel fenómeno celestial. Sus ojos se llenaron de asombro y su corazón latía con emoción. La misteriosa luz parecía acercarse cada vez más, como si estuviera destinada a encontrarse con él. Sin embargo, en lugar de sentir temor, Thomas experimentó una profunda sensación de calma. Era como si el universo mismo lo estuviera invitando a formar parte de algo extraordinario. Se recostó en su mecedora, siguiendo con los ojos aquella luz enigmática, y poco a poco, el cansancio lo venció. Thomas cerró los ojos, dejándose llevar por el murmullo de la noche y el parpadeo de la luz. Sus pensamientos se desvanecieron en medio de la tranquilidad de esa noche estrellada, se sumió en un sueño profundo. La mañana después de su encuentro con la luz enigmática, Thomas se despertó sintiéndose renovado y lleno de una extraña energía. Como si un secreto insondable hubiera entrado en su vida, se levantó temprano y se dirigió a la granja con un brillo peculiar en sus ojos. Mientras realizaba sus tareas diarias, no podía evitar pensar en lo que había visto la noche anterior. La luz dorada parpadeante y la sensación de calma que la acompañaba lo consumían. Sabía que debía hacer algo al respecto, pero ¿qué? No tenía respuestas, solo preguntas. Esa tarde, decidió visitar a su viejo amigo y vecino, el sabio anciano del pueblo, el señor Hick Hines. Este hombre, que había vivido muchas décadas, siempre tenía una perspicaz visión de la vida y la naturaleza. Thomas compartió su experiencia con él, desde el encuentro en el porche hasta la extraña energía que lo había embargado. El señor Hick Hines se escuchó con atención, acariciando su barba blanca y asintiendo de vez en cuando. Cuando Thomas terminó su relato, el anciano sonrió con sabiduría y le dijo, Thomas, lo que has experimentado es un misterio del universo. Estoy convencido de que el cosmos tiene un propósito para ti. Debes seguir tu intuición y buscar respuestas. Con estas palabras, el granjero sintió un nuevo sentido de propósito. Sabía que debía embarcarse en una búsqueda para descubrir el origen de la misteriosa luz. Esa noche, cuando volvió a sentarse en su porche y miró el cielo estrellado, no estaba solo en su deseo de entender lo desconocido. Se sentía conectado con el vasto cosmos que se extendía sobre él. Los días se convirtieron en semanas y Thomas se adentró cada vez más en su búsqueda de respuestas. Cada noche, observaba el cielo estrellado con renovado fervor, esperando una señal de la misteriosa luz. Pero las estrellas permanecían silentes y la luz dorada no volvía a aparecer. Sin embargo, Thomas se negaba a darse por vencido. Se sumergió en libros antiguos y en mitos sobre fenómenos celestiales. Habló con astrónomos y buscó en la historia registros de avistamientos similares. A medida que profundizaba en su investigación, su granja se volvía cada vez más un lugar de estudio y contemplación. Un día, mientras revisaba un antiguo tomo de astronomía, Thomas encontró un pasaje que le erizó la piel. Hablaba de las luces errantes que, según los antiguos sabios, eran guardianes de un conocimiento ancestral que solo se revelaba a aquellos que estaban destinados a recibirlo. Esta idea resonó profundamente en el granjero y sintió que estaba en el camino correcto. Con el tiempo, sus esfuerzos comenzaron a dar sus frutos. Thomas se hizo conocido entre los astrónomos y ufólogos locales. Algunos lo consideraban un visionario, mientras que otros lo tachaban de soñador. Sin embargo, nadie podía negar su perseverancia y determinación. Una noche, cuando Thomas estaba observando las estrellas desde su porche, recibió una llamada telefónica inesperada. Era el doctor Elena Rodríguez, una científica de renombre internacional que había oído hablar de sus investigaciones. Ella había rastreado el origen de la misteriosa luz y creía que había encontrado una pista crucial. Emocionado, Thomas se reunió con la doctora Rodríguez en su laboratorio. Ella le mostró imágenes de un lugar remoto en las montañas, donde habían detectado señales de energía inexplicables que coincidían con la fecha de su encuentro. Juntos, planearon una expedición para llegar a ese lugar y descubrir lo que estaba oculto en las profundidades de las montañas. La búsqueda de Thomas se había convertido en una misión conjunta con la doctora Rodríguez, una científica intrépida que compartía su curiosidad y su deseo de descubrir la verdad detrás de la luz misteriosa. Juntos, se embarcarían en un viaje que los llevaría más allá de lo que podían imaginar y los acercaría al enigma que había cambiado la vida de Thomas para siempre. La mañana del viaje llegó con una brisa fresca que parecía cargada de anticipación. Thomas y la doctora Rodríguez se reunieron en la granja del granjero antes del amanecer. Sus mochilas estaban llenas de suministros, mapas y equipos científicos. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando emprendieron su camino hacia las montañas. A medida que avanzaban por caminos sinuosos y densos bosques, Thomas se maravillaba de la belleza de la naturaleza que lo rodeaba. La doctora Rodríguez, por otro lado, estaba inmersa en sus pensamientos, revisando los datos y cálculos que habían llevado hasta allí. Días se convirtieron en semanas mientras exploraban terrenos accidentados y cruzaban ríos turbulentos. La expedición los llevó a través de paisajes asombrosos y aislados, donde rara vez se veía a otro ser humano. Pero su determinación era inquebrantable, impulsada por la necesidad de descubrir la verdad detrás de la misteriosa luz. Finalmente, después de un arduo viaje, llegaron a un lugar en medio de las montañas que coincidía con los datos recopilados. Allí, en un claro rodeado de altos picos, se encontraba una extraña formación rocosa que se asemejaba a un círculo perfecto. En su centro, había un pozo profundo y oscuro. La doctora Rodríguez y Thomas comenzaron a realizar mediciones y análisis científicos en el sitio. Mientras trabajaban, una sensación de expectación llenaba el aire. Cuando cayó la noche, decidieron encender una fogata y compartir historias sobre sus vidas y sus razones para emprender este viaje. La doctora Rodríguez habló sobre su infancia, inspirada por las estrellas y la búsqueda del conocimiento. Thomas compartió historias de su vida en la granja, sus amores y las noches que pasó mirando el cielo. En medio de las risas y las conversaciones, la distancia entre ellos se acortó y se convirtieron en compañeros de aventuras. La noche era clara y las estrellas brillaban con una intensidad única sobre el claro. Thomas miró hacia el cielo, recordando la primera vez que vio la luz misteriosa. Se preguntaba si el cosmos tenía un plan para él y si encontrarían respuestas en aquel lugar remoto. Mientras el fuego crepitaba, un susurro de viento pasó por los árboles, como si el universo mismo estuviera esperando a revelar sus secretos. Thomas y la doctora Rodríguez se quedaron mirando el pozo oscuro en el centro del círculo de rocas, preguntándose qué misterios podría albergar. Con el círculo de rocas iluminado por la luz de la luna, Thomas y la doctora Rodríguez se acercaron al pozo oscuro en su centro. Cada paso los llevaba más cerca del misterio que habían estado buscando durante tanto tiempo. La noche estaba silenciosa, solo interrumpida por el sonido del viento susurrando entre los árboles. El pozo tenía una profundidad imposible de medir a simple vista. Parecía una entrada a lo desconocido, una puerta al cosmos que los había guiado hasta allí. Con cuidado, Thomas dejó caer una piedra en el pozo, pero no escucharon ningún sonido de impacto. La oscuridad parecía absorber todo. La doctora Rodríguez comenzó a configurar su equipo científico para investigar el pozo. Montaron una cámara de video en un trípode y la dejaron frente al abismo. Luego, utilizaron un cable para bajar un dispositivo de medición de la temperatura y la humedad en el pozo. A medida que los instrumentos descendían, Thomas sintió una sensación inusual de anticipación. La doctora Rodríguez examinaba las lecturas con atención. Las temperaturas se volvían más frías a medida que descendían y la humedad aumentaba de manera constante. Ninguna de las lecturas se correspondía con lo que se esperaría de un pozo natural en esas condiciones. Entonces, ocurrió algo sorprendente. La cámara de video capturó un destello de luz desde las profundidades del pozo. Era un destello similar al que Thomas había visto aquella noche en su granja. La doctora Rodríguez revisó el material grabado y vio que se repetía cada ciertos minutos. Convencidos de que estaban en lo correcto, decidieron bajar aún más utilizando una cuerda resistente. La doctora Rodríguez descendió primero con Thomas asegurando la cuerda desde arriba. A medida que bajaba, la oscuridad se hizo más densa y opresiva, pero la luz dorada parpadeante los guiaba. Finalmente, llegaron a un nivel donde la luz brillaba más intensamente. Aparecieron en una caverna subterránea, repleta de formaciones cristalinas que emitían un resplandor dorado. La doctora Rodríguez tomó muestras de los cristales mientras Thomas miraba a su alrededor, asombrado por la belleza y el misterio del lugar. En el centro de la caverna había una estructura que parecía una especie de altar. En su superficie había inscripciones en un idioma antiguo e incomprensible. La doctora Rodríguez comenzó a tomar fotografías de las inscripciones mientras Thomas se acercaba al altar con cautela. Cuando Thomas tocó el altar, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Se dio cuenta de que estaban en un lugar que desafiaba toda comprensión. La luz dorada seguía parpadeando como si el cosmos mismo estuviera tratando de comunicarse con ellos. Dentro de la caverna, Thomas y la doctora Rodríguez continuaron examinando las inscripciones en el altar. Las extrañas marcas y símbolos parecían antiguos y misteriosos, pero no pudieron descifrar su significado. Los cristales que llenaban la caverna emitían un suave resplandor dorado, creando una atmósfera etérea y sobrenatural. Mientras exploraban, Thomas sintió una atracción irresistible hacia un rincón de la caverna donde una luz dorada parpadeante era especialmente intensa. La doctora Rodríguez, intrigada por el fenómeno, se unió a él. Juntos, se pararon frente a un muro cubierto de inscripciones y símbolos que parecían estar conectados con la luz parpadeante. Sin previo aviso, la luz se intensificó y comenzó a tomar forma, coaleciendo en un patrón complejo de luces entelleantes. Los patrones se movieron y danzaron en el aire, formando imágenes que parecían ser proyecciones holográficas en el aire mismo. Frente a ellos, apareció una representación de lo que parecía ser un planeta lejano. Su paisaje estaba formado por extrañas formas de vida y paisajes alienígenas. Thomas y la doctora Rodríguez observaban, sin palabras, mientras el espectáculo de luces se desarrollaba ante sus ojos. A medida que las imágenes continuaban, se dieron cuenta de que estaban viendo la historia de una civilización antigua y avanzada que había estado en contacto con seres de las estrellas. Esta civilización había descubierto secretos cósmicos y había registrado sus conocimientos en inscripciones similares a las que habían encontrado en la caverna. El mensaje se volvía más claro a medida que avanzaba la proyección de luces. La civilización había buscado a individuos con mentes abiertas y corazones puros para transmitir su conocimiento. Thomas y la doctora Rodríguez comprendieron que eran los elegidos para recibir este regalo del cosmos. Con lágrimas en los ojos, Thomas y la doctora Rodríguez se sintieron humildes y agradecidos por esta experiencia única. Sabían que debían llevar el mensaje de la civilización antigua de regreso a la Tierra y compartirlo con el mundo. Después de que la proyección de luces se desvaneciera, Thomas y la doctora Rodríguez se miraron el uno al otro con una determinación renovada. Habían encontrado una verdad cósmica que trascendía su comprensión y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para compartirla. Mientras salían de la caverna y regresaban a la superficie, llevaban consigo no solo un mensaje de las estrellas, sino también una responsabilidad. Thomas y la doctora Rodríguez regresaron a la civilización con un nuevo propósito. Habían experimentado una conexión profunda con un conocimiento que trascendía la comprensión humana. Pero, como descubrirían pronto, la verdad tenía un precio. A medida que compartieron la historia de su encuentro en la caverna y el mensaje de las estrellas, se encontraron con una mezcla de reacciones. Algunos los consideraban visionarios y buscadores de la verdad, mientras que otros los tachaban de charlatanes y lunáticos. La verdad que habían encontrado era tan profunda y desconcertante que pocos estaban dispuestos a aceptarla sin dudar. Además, la revelación de la existencia de una civilización antigua y avanzada que había estado en contacto con seres de las estrellas provocó un interés creciente de parte de gobiernos y organizaciones secretas. Thomas y la doctora Rodríguez se vieron envueltos en una red de intrigas y amenazas mientras trataban de proteger el conocimiento que habían adquirido. A medida que pasaban los días, Thomas y la doctora Rodríguez se dieron cuenta de que necesitaban ayuda para salvaguardar el mensaje de las estrellas. Se unieron a un grupo de investigadores y científicos dispuestos a proteger y difundir el conocimiento. Juntos, se convirtieron en un equipo dedicado a preservar la verdad que habían descubierto. El grupo se escondió en un lugar remoto y secreto donde continuaron su investigación y preparación para compartir el mensaje con el mundo de una manera segura. Cada día se adentraban más en la comprensión del conocimiento cósmico que habían recibido y cada día enfrentaban desafíos y amenazas que los ponían a prueba. A medida que avanzaban en su misión, Thomas y la doctora Rodríguez también se enfrentaron a dilemas éticos. ¿Debían compartir toda la verdad, incluso si podía desencadenar el caos en la sociedad? ¿O debían filtrar la información de manera gradual y cuidadosa para evitar el pánico? Mientras Thomas y su equipo continuaban su labor de investigación y preparación para compartir el mensaje de las estrellas, las tensiones aumentaban en su refugio secreto. La lucha por la verdad se volvía cada vez más intensa y peligrosa. El grupo había logrado descifrar gran parte de las inscripciones de la caverna subterránea y entender las enseñanzas de la civilización antigua. Descubrieron que este conocimiento contenía las claves para resolver problemas globales como la energía limpia y la cura de enfermedades. Sin embargo, también revelaba la existencia de seres cósmicos que podrían visitar la Tierra en el futuro. La posibilidad de un encuentro con seres de las estrellas planteaba preguntas existenciales para la humanidad. ¿Estaba la Tierra preparada para recibir a visitantes de otros mundos? ¿Cómo responderían los gobiernos y la sociedad en general? Thomas y su equipo sabían que la verdad debía ser compartida de manera responsable. Mientras se debatía la mejor forma de revelar la información, surgieron desacuerdos internos. Algunos miembros del grupo abogaban por la divulgación completa y abierta, mientras que otros defendían un enfoque más gradual y controlado. Las tensiones aumentaron y las discusiones se tornaron acaloradas. Además de los conflictos internos, Thomas y su equipo enfrentaron amenazas externas. Organizaciones secretas que buscaban mantener el conocimiento en manos selectas comenzaron a rastrearlos. Hubo intentos de infiltración en su refugio y amenazas contra sus vidas. A pesar de todas las dificultades, Thomas y la doctora Rodríguez mantuvieron su compromiso con la verdad y la responsabilidad. Sabían que debían encontrar una manera de compartir la información de manera segura y efectiva. Juntos, elaboraron un plan para difundir el mensaje de las estrellas de manera gradual, comenzando con la divulgación de beneficios científicos y tecnológicos que podrían mejorar la vida en la Tierra. Después de meses de preparación y de liberación, el equipo de Thomas y la doctora Rodríguez decidió que había llegado el momento de compartir una parte del conocimiento que habían adquirido de las estrellas con el mundo. Sin embargo, sabían que debían hacerlo de manera cuidadosa y controlada. El equipo organizó una conferencia internacional en la que científicos de renombre y líderes de diferentes campos se reunieron para escuchar la revelación. Thomas y la doctora Rodríguez presentaron los beneficios científicos y tecnológicos que habían descubierto en las inscripciones de la caverna subterránea. Mostraron evidencia sólida y resultados de investigaciones que respaldaban sus afirmaciones. La comunidad científica reaccionó con asombro y emoción. Las posibilidades de avanzar en la medicina, la energía y la tecnología eran revolucionarias. Sin embargo, también surgieron preguntas sobre la fuente de este conocimiento y su autenticidad. Algunos científicos eran escépticos y pidieron más pruebas. El debate se extendió a nivel mundial a medida que la noticia de la revelación se difundía. los medios de comunicación, los gobiernos y el público en general estaban ansiosos por conocer la verdad detrás de las afirmaciones del equipo de Chámez. Hubo una mezcla de entusiasmo y temor a lo desconocido. El equipo estaba preparado para estas reacciones y había anticipado el escepticismo. Compartieron sus hallazgos y evidencia con aquellos que estaban dispuestos a estudiarla y colaboraron con científicos de todo el mundo para verificar sus descubrimientos. A medida que pasaba el tiempo, más investigadores independientes confirmaron la autenticidad de las inscripciones y los beneficios científicos que contenían. Esto fortaleció la credibilidad de Chámez y la doctora Badrigas y su mensaje comenzó a ser ampliamente aceptado. Sin embargo, también surgieron nuevos desafíos. Grupos que deseaban mantener el conocimiento en secreto hicieron intentos desesperados por desacreditar al equipo y su mensaje. Hubo amenazas y ataques cibernéticos contra sus esfuerzos de divulgación. En medio de esta lucha por la verdad, Chámez y la doctora Rodríguez se dieron cuenta de que su misión era mucho más grande de lo que habían imaginado. Habían desencadenado un cambio profundo en la forma en que la humanidad percibía su lugar en el universo. La revelación de la existencia de seres de las estrellas y la promesa de un futuro cósmico planteaban preguntas fundamentales sobre el destino de la humanidad. A medida que el mensaje de las estrellas se extendía por todo el mundo y la humanidad comenzaba a adaptarse a la idea de un futuro cósmico, Chámez y la doctora Rodríguez se encontraron en un punto de inflexión en su búsqueda de la verdad. La revelación había sido un éxito en muchos aspectos, pero también había desencadenado una serie de desafíos y cambios profundos en la sociedad. El equipo de Thomas continuó colaborando con científicos de todo el mundo para comprender plenamente las implicaciones de las inscripciones de la caverna subterránea. Descubrieron cómo aplicar este conocimiento en campos como la medicina, la energía y la exploración espacial. Sin embargo, cada avance estaba acompañado de un debate ético sobre cómo usar estas tecnologías de manera responsable. La doctora Rodríguez, por su parte, se había convertido en una figura destacada en la diplomacia y las relaciones internacionales. Trabajó incansablemente para establecer protocolos de comunicación y posibles acuerdos con seres de otros mundos en caso de que alguna vez llegaran a la Tierra. Su dedicación al entendimiento pacífico fue un faro de esperanza en un mundo que aún se adaptaba a la nueva realidad cósmica. Pero no todo era armonía. Grupos extremistas y conspiracionistas intentaron sabotear los esfuerzos de divulgación y crear confusión entre la población. Thomas y la doctora Rodríguez recibieron amenazas constantes y vivieron bajo protección continua. El precio de compartir la verdad era alto, pero ellos continuaron, convencidos de que el conocimiento era un bien común que debía ser compartido. Mientras enfrentaban estos desafíos, Thomas y la doctora Rodríguez se dieron cuenta de que su búsqueda de la verdad nunca terminaría. La revelación de las estrellas había sido sólo el primer paso en un viaje cósmico mucho más grande. La humanidad había cruzado un umbral hacia lo desconocido y el camino que tenían por delante estaba lleno de incertidumbre y posibilidades. A medida que el tiempo pasaba y la humanidad se adaptaba a la nueva realidad cósmica, Thomas y la doctora Rodríguez continuaban su búsqueda de respuestas en un mundo cambiante. La revelación de las estrellas había transformado la forma en que la humanidad veía su lugar en el universo y la incertidumbre del futuro sólo se hacía más evidente. El equipo de investigación de Thomas y la doctora Rodríguez había logrado avances significativos en la aplicación de las tecnologías y el conocimiento que habían obtenido de las inscripciones de la caverna subterránea. Las curas para enfermedades, fuentes de energía limpia y avances en la exploración espacial estaban empezando a transformar la sociedad de maneras sorprendentes. Sin embargo, una pregunta crucial persistía en las mentes de todos. ¿Cuándo ocurriría el esperado encuentro con seres de las estrellas? Las inscripciones habían mencionado la posibilidad de visitas futuras, pero nadie sabía cuando ni cómo sucedería. La doctora Rodríguez continuó su labor diplomática en nombre de la humanidad, estableciendo protocolos de comunicación y colaboración con otras civilizaciones que pudieran estar observando desde el espacio. Su dedicación a la paz y la comprensión era más importante que nunca en un mundo que se enfrentaba a desafíos nunca antes imaginados. Mientras tanto, Thomas se encontraba profundamente inmerso en la exploración de nuevas fronteras del conocimiento, junto a otros científicos, trabajaba en la construcción de naves espaciales avanzadas, impulsadas por tecnologías derivadas de las inscripciones de la caverna subterránea. La humanidad se preparaba para explorar el espacio en busca de respuestas y para dar la bienvenida a los visitantes de otros mundos. Un día, mientras Thomas supervisaba una misión espacial experimental, ocurrió algo extraordinario. La nave se encontraba en órbita terrestre cuando una luz parpadeante y dorada apareció de repente frente a ella. Era una señal inequívoca de que el encuentro cósmico que tanto habían anticipado estaba a punto de suceder. Thomas y la doctora Rodríguez junto con un equipo de expertos establecieron una comunicación con la misteriosa presencia en el espacio. A través de señales de luz y sonidos codificados intercambiaron mensajes con los seres de las estrellas. Era un momento de asombro y maravilla pero también de gran responsabilidad. El encuentro con los seres de las estrellas marcó un punto de inflexión en la búsqueda de respuestas de Thomas y la doctora Rodríguez. A medida que se establecía un diálogo significativo con los visitantes cósmicos se abrían nuevas puertas hacia un conocimiento más profundo y una comprensión más amplia de la existencia. Los seres de las estrellas compartieron información sobre su propia civilización, su historia y sus avances en la ciencia y la tecnología. Revelaron que habían estado observando a la humanidad durante mucho tiempo y habían intervenido en ocasiones para evitar desastres catastróficos. A medida que la comunicación se desarrollaba, Thomas y la doctora Rodríguez se dieron cuenta de que esta civilización cósmica poseía una sabiduría que iba más allá de la comprensión humana. Habían superado divisiones y conflictos internos y habían alcanzado un estado de armonía y cooperación que parecía inalcanzable para la humanidad en ese momento. El intercambio de conocimientos se convirtió en una simbiosis de dos mundos. Los seres de las estrellas compartieron avances científicos que aceleraron la resolución de problemas en la Tierra, desde la cura de enfermedades hasta fuentes de energía ilimitada. A cambio, Thomas y su equipo compartieron el conocimiento humano sobre la historia, la cultura y las artes. La colaboración entre las dos civilizaciones se convirtió en un faro de esperanza en un mundo que había enfrentado desafíos monumentales. Sin embargo, también surgieron cuestiones éticas y desafíos interculturales a medida que las dos civilizaciones intentaban comprenderse mutuamente. Thomas y la doctora Rodríguez jugaron un papel fundamental como intermediarios y embajadores de la humanidad. Se esforzaron por asegurarse de que la relación con los seres de las estrellas fuera mutuamente beneficiosa y respetuosa de la autonomía de ambas civilizaciones. El intercambio de sabiduría se convirtió en un proceso de aprendizaje continuo. A medida que la humanidad absorbía las enseñanzas de los seres de las estrellas, también se cuestionaba su propio camino y su capacidad para superar sus divisiones y alcanzar un estado de armonía. El tiempo había transcurrido rápido desde el primer encuentro con los seres de las estrellas. Thomas y la doctora Rodríguez habían vivido una vida plena y dedicada a la búsqueda de respuestas, la verdad y la responsabilidad. Ahora, al final de su viaje, enfrentaban el legado de sus esfuerzos y la profunda transformación que habían desencadenado en la humanidad. La colaboración entre la humanidad y los seres de las estrellas se había profundizado aún más. Los avances científicos y tecnológicos habían transformado la vida en la Tierra de maneras inimaginables. La energía limpia y la cura de enfermedades eran una realidad para todos y la exploración del espacio se había convertido en una empresa compartida entre civilizaciones. Sin embargo, el conocimiento también había traído desafíos éticos y filosóficos. La humanidad se enfrentaba a preguntas profundas sobre su papel en el universo y su responsabilidad hacia otras formas de vida. La armonía y la cooperación global eran ahora un objetivo alcanzable, pero no sin dificultades. Tomas y la doctora Rodríguez reflexionaban sobre su viaje desde la granja y el encuentro con la luz misteriosa en el cielo. Se dieron cuenta de que habían sido elegidos para una misión que trascendía sus vidas individuales. Su búsqueda de respuestas, la verdad y la responsabilidad había llevado a la humanidad a un nuevo nivel de conciencia cósmica. El legado de Tomas y la doctora Rodríguez se extendía mucho más allá de su tiempo en la Tierra. Habían allanado el camino para una nueva era de colaboración entre civilizaciones y habían inspirado a generaciones futuras a buscar la verdad y abrazar la responsabilidad en su exploración del universo. Con el conocimiento compartido entre dos mundos, la humanidad se embarcaba en un futuro incierto pero lleno de posibilidades. El viaje de Tomas y la doctora Rodríguez había llegado a su fin pero su legado perduraría en la historia de la humanidad y en la vastedad del cosmos. Y así concluye nuestra historia de búsqueda de respuestas, verdad y responsabilidad. Un viaje que nos ha llevado desde una granja solitaria hasta el abrazo del universo recordándonos que, en última instancia, somos guardianes de un conocimiento que trasciende el tiempo y el espacio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!